Bueno, para todas las matraquillosas, como Jordanka, como Juana, como Miriam, ay, María la Matraquillosa, María la Matraquillosa. Estoy teniendo serios problemas con mi mujer. Todo lo que hago es criticado, no sé qué hacer. Soy de mundo, soy de calle, nunca pierdo ningún detalle. No critiques mujer, no soy perfecto. No lo sabía, tú lo escondías, hasta que un día alguien me habló. Matraca le dicen, María Matraca le llaman, por su insistencia en todo. Y también por querer cambiar todo. Matraca le dicen, por esa forma que tiene. Lo lamento, ese es su tormento. Le dicen, María, María la Matraca le llaman. Le dicen, oye María, María la Matraca le llaman. Mira que me viene loco, con mi chica la semana. Le dicen, escúchame María. María la Matraca le llaman. Voy a hablar con tu papá, voy a hablar con tu mamá. Para que me veas tranquilo. Que si yo pongo la camisa en el comedor, me dicen que no, que no. María la Matraca le llaman. Ya yo no sé qué voy a hacer con ella. María la Matraca le llaman. Y voy a hablar con la gente de tu barrio, para que me dejes tranquilo. Que es una mujer, muy caprichosa. María la Matraca le llaman. Mira que no puedo más. María la Matraca le llaman. María la Matraca le llaman. María la Matraca le llaman. Esa mujer me tiene loco, no sé qué voy a hacer con ella. Mira, déjame tranquilo, déjame. María la Matraca le llaman. Oye, no puedo decirte otra cosa, María. María la Matraca le llaman. Porque tú eres muy solosa. María la Matraca le llaman. Porque eres muy caprichosa. María la Matraca le llaman. María la Matraca le llaman. María la Matraca le llaman. que es la que te va a quedar. María, la madre millosa. ¡Que tú me quieres, María! ¡Me tienes tostocón! ¡Tú me quieres, sofoco! ¡María, la madre millosa! ¡María! ¡María! ¡María, la madre millosa! ¡María, la madre millosa! ¡Suerte. ¡María, la madre millosa! María la Maravillosa